Amados hermanos, de nuevo estamos con ustedes para continuar con nuestros estudios que hemos estado presentando en el libro del profeta Daniel. Esta vez, hermanos y hermanas que nos escuchan, estaremos tratando del capítulo 5, donde encontraremos esa historia que nos habla del rey Belsasar. Conocemos esta historia como la escritura en la pared. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 6 del capítulo 5, que dice El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Que el Señor bendiga en este momento esta escritura que del capítulo 5 de Daniel hemos hecho. En este capítulo 5 nos encontraremos con una situación que nos relata la muerte de Belsasar. Los hechos que ocurrieron años después de la muerte del rey Nabucodonosor, quien cuando pasaron estas cosas es posible que anduviera ya por los 23 años de haber desaparecido como rey de Babilonia. En segunda de Reyes, en el capítulo 25, hallamos que la Biblia nos habla de aquellos hechos. Y el 27, versículo 27 dice, aconteció a los 37 años del cautiverio de Joasín, rey de Judá, en el mes duodécimo a los 27 días del mes, que Ebil Merodá de Babilonia en el primer año de su reinado libertó a Joasín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Esta lectura nos hace ver quién gobernaba en Babilonia después de la muerte de Nabucodonosor. Nos dice la Biblia que el nombre del que gobernaba era hijo de Nabucodonosor y se llamaba Ebil Merodá y éste apenas reinó por dos años. Después de la muerte de Nabucodonosor, en Babilonia también se dieron diversas situaciones políticas e intrigantes. Estas se dieron con los familiares de Nabucodonosor, que era el rey que por años había estado dominando no solo Babilonia, sino otras naciones. Amel Mardú, único hijo de Nabucodonosor, fue su sucesor inmediato, como ya nos dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes. También Jeremías 52, 31 al 34, en el año 562, ante de Cristo, nos habla de que este hombre había sido muerto por su cuñado Nergar Cerecer. Jeremías 39, 3 al 13, en el año 560 a.C. Belsasar era nieto del rey Nabucodonosor. Su padre se llamó Nabonido y su madre era hija de Nabucodonosor. Pero este Belsasar estaba reinando en Babilonia porque su padre se había ido de la capital para otras ciudades de donde él se sentía más a gusto, podemos decir, y dejó a su hijo allí como regente de Babilonia. Ahora, al pasar estos hechos que ya hemos mencionado, Belsasar estaba en la ciudad de Babilonia y un día quiso celebrar un banquete. Como nos dice el capítulo 5 del 1 al 9, nos dice la historia de este hombre. Él invitó a aquella fiesta a unos mil personas, unas mil personas de sus príncipes y allí había una gran fiesta que se estaba celebrando. No sabemos qué se celebraba, no nos dice la escritura, qué celebraba. Pero sí se ve que lo que estaba celebrándose en ese momento era algo de mucha trascendencia para Belsasar y sus amigos, sus príncipes, las personas que estaban con él. Algunos historiadores dicen que es posible que ya se avecinaban las tropas de los Medos y los Persas para invadir Babilonia y que este rey, tratando de no prestar atención a aquella invasión, invitó a sus gentes para mantenerse entretenidos porque la ciudad amurallada, la ciudad que el río Éuscrates atravesaba y bueno, era muy segura y él pensaba que no iban a irrumpir dentro de la gran Babilonia y él estaba celebrando aquella fiesta. El versículo 2 dice que Belsasar con el gusto del vino, nos dice la reina Valera. La Biblia de traducción a la versión aramea, la pejita, dice que estaba bajo los efectos del vino y la nueva versión internacional nos dice que hasta emborracharse, o sea, sabemos que lo que el alcohol puede hacer en las personas que están usando de él bebiendo se emborrachan y pierden el sentido y su mente pues comienza a traerle todo tipo de pensamientos y de maquinación. Así que vemos que Belsasar con el gusto del vino, como nos dice la Biblia, mandó que trajesen los vasos de oro, las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, abuelo, había traído del templo de Jerusalén. Ahora, el plan de él era beber en esos vasos. Él, sus grandes, sus invitados, dice la Biblia claramente, sus mujeres y sus concubinas. Todas aquellas personas que formaban parte de lo que serían esposas y doncellas que estaban allí, estaban ahora participando con el rey de esta orgía, de esta blasfemia. Pero hay aquí, vemos, ¿verdad?, un uso equivocado, un uso equivocado de la orden de aquellos vasos y una equivocación también de la orden que diera Belsasar acerca de los utensilios del templo. El verso 3 dice que fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y vivieron en ellos el rey y sus príncipes. Y vuelve y repite la escritura, sus mujeres y sus concubinas. Ahora, no solamente estas gentes están haciendo esto, no solamente están blasfemando con los utensilios traídos del templo. Aquellos utensilios representaban santidad en la casa de Dios. Aquellos utensilios a representar la santidad tenían un uso especial, un uso que solamente debía dársele en la casa de Dios. Pero aquel hombre rompe, inrumpe en un espacio que le traerá mucho daño, traerá juicio para él. La blasfemia contra el Dios Altísimo rompe con la santidad de los mismos, ofreciéndolo a sus dioses, ofreciéndolo a sus dioses, dice el versículo 4. Bebieron, vino, alabaron a los dioses de oro y de plata. Apreciados hermanos, cuánta iniquidad en este hombre, cuánta blasfemia ofrecer las cosas santas en altares de idolatría, perder el orden de lo que Dios había escogido a través de Salomón y de los demás hombres llamados por Dios al servicio, ahora es blasfemado y está siendo ofrecido a los ídolos. Así que en el capítulo 4, versículo 37, nosotros encontramos que la Biblia habla de Nabucodonosor y nos dice, Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ah, Belsasar había olvidado que su padre, su abuelo, en un momento de su vida había hablado así de Dios, había hablado de respeto a Dios, pero este hombre no entendió esto y lo había olvidado. Siempre que olvidamos las verdades de Dios, nos llega también la humillación, nos llega la reprimenda de Dios. Y este hombre había olvidado que aquellos vasos, aquellas piezas de oro, habían sido mandadas a ser por Salomón. Nos dice Primera de Reyes 7, 48. Quisiera compartir este verso de Primera de Reyes, capítulo 7, verso 48. Leemos de la siguiente manera. Dice claramente. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la propiciación. Y así en el verso 51 dice, así se terminó toda la obra que dispuso a hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilio y depósito, todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Qué cuidado tenía Salomón de aquellas cosas. Y ahora viene este hombre a blasfemar las cosas santas de la casa de Dios. También estos utensilios habían sido mostrados por el rey Ezequía cuando en Segunda de Reyes en el capítulo 20 nosotros hallamos que nos dice lo siguiente al versículo 13. Y aquí un profeta vino acá, rey de Israel, y le dijo, Así ha dicho Jehová, has visto esta gran multitud y aquí yo lo entregaré hoy en tu mano para que conozca que yo soy Jehová. Así que nosotros encontramos que la Biblia como palabra de Dios nos está hablando claramente de las cosas en el orden de Dios. Pero es el capítulo 20 de Segunda Reyes que dice Y Ezequía los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros Plata, oro y especia y un cuento precioso y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros Ninguna cosa quedó que Ezequía no le mostrase en su casa como en todo su destino, en todos sus dominios. Todas estas cosas tenían un lugar especial porque eran para el Dios Altísimo Sin embargo, este rey está usando, blasfemando las cosas santas de Dios. Sabemos que estos utensilios fueron llevados a Babilonia por su abuelo Nabucodonosor Pero esto no quiere decir que él tenía derecho a utilizar estas cosas que simbolizaban la santidad de Dios No estaban en el lugar indicado, en el lugar ordenado pero seguían siendo cosas dedicadas a Dios Cuando dedicamos de nuestro tiempo de nuestras posesiones para honrar el nombre de Dios siempre serán de Dios porque las hemos ofrecido Por eso nuestra vida, que nuestro cuerpo la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo Pues no lo podemos poner en lugar inadecuado ni darle el uso incorrecto Ahora pasamos a ver lo que está ocurriendo en el versículo 5 en adelante En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real y del rey y el rey veía la mano que escribía una mano que escribió o escribe en la pared Quizás en aquella pared habían otras pinturas de la época Quizás este rey había visto muchas veces a los escritores de la época a los escultores esculpiendo palabras allí pero ahora estaba viendo algo que jamás se imaginó iba a ocurrir y esto produjo en él dice la Biblia palidez, pensamientos turbados sus rodillas temblaron su lomo se debilitó cambió lo físico en este hombre totalmente fue cambiado en este hombre blasfemo y orgulloso que ahora estaba en una condición dando gritos pidiendo ayuda entonces vemos que dice que el rey ¿verdad? palideció sus pensamientos lo turbaron apreciados hermanos oyentes el auxiliar bíblico portavoz dice ya era demasiado tarde para arrepentirse pronto experimentaría personalmente las dolorosas palabras del proverbio 1 24 y 27 ese proverbio al leerlo nosotros encontramos que la Biblia dice por cuanto llamé y no quisiste extendí mi mano y no hubo quien atendiese sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia así dice el proverbio 1 24 al 27 todo eso vendría sobre Belsasar recordamos que en el libro de Éxodo cuando los días de los adivinos y los magos también en Egipto ellos dijeron en un momento este es el dedo de Dios allí estaba ahora Belsasar frente al dedo de Dios la incapacidad de los magos trajo masturbación al rey porque él gritó en alta voz que trajeran magos para adivinos para que le ayudara pero ahora él sigue siendo un rey blasfemo un hombre con problema y sus astrólogos sus magos no pudieron hacer nada cuántas personas hoy día buscan soluciones a sus problemas en la astrología y otras cartas de lectura de quiromancia y esas cosas y las barajas nada de esto ayudará en los problemas del hombre en su corazón sólo el poder de Dios puede cambiar aquellos corazones heridos no se podrán curar por los astrólogos ni los adivinos entonces ante tal situación el rey había dicho que el que le mostrara la interpretación sería vestido de púrpura y un collar llevaría en su cuello y sería el tercero en el rey esto ofreció este hombre para conseguir la ayuda nosotros hallamos que en el verso 10 la reina que allí en aquel momento entró al al banquete donde estaba su nieto en tales condiciones entró a la sala del banquete y dijo rey vive para siempre no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro la rey la reina pudo darse cuenta de cómo estaba este hombre y ella le dijo aquel en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días oiga bien de tu padre se halló en él luz inteligencia y sabiduría y este es el hombre el único que puede ayudarte tu padre le constituyó a él rey sobre todos los magos astrólogos caldeos y divino por cuanto en él fue hallado el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueño y descifrar enigmas que noticia interesante trajo aquella mujer trajo la noticia de un hombre que estaba allí que era la única persona con la capacidad para ayudar dijo la reina él puede ayudarte así que aquel hombre dio un mandato inmediatamente que trajeran a Daniel llámenlo llámenlo pues lo necesito aquí para la interpretación de esta de esta escritura ahora de dónde trajeron a Daniel dice verso 13 que Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judá este hombre ahora que no conoce a Daniel está sorprendido y le dice ah pero tú eres de los judíos que fueron cautivos de mi padre y dice que en ti se halló luz entendimiento y mayor sabiduría así que Daniel estaba allí frente a este rey asustado palidecido y encontramos que ah del versículo 13 hasta el versículo 17 encontramos la actuación de Daniel en aquel momento Matthew Henry dice en su comentario que Daniel había sido olvidado en la corte de de allí tenía vivía en forma privada dice que ya tenía unos 90 años así que la generación de Belsasar no le conocía había perdido toda relación con Daniel queremos compartir con ustedes que de verdad este hombre Belsasar había perdido todo contacto con Daniel pero él le ofreció riqueza le ofreció poder a Belsasar a a Daniel perdón y Daniel le dijo no gracias no necesito estas cosas de modo que Daniel estaba allí oyendo para interpretar al rey Belsasar pero aquella interpretación no era la mejor cosa que aquel día este hombre iba a escuchar y él le contó la historia de su abuelo del versículo 18 hasta el versículo 22 y él le dijo y tú su hijo Belsasar no has humillado tu corazón así que Daniel le trae fuertes palabras para Belsasar tú no humillado tu corazón cuando el hombre no humilla su corazón ante Dios sufrirá grandes situaciones para él sufrirá descalabro emocional y espiritual ahora Daniel le cuenta la historia de su abuelo dice pero tú hablas quemado contra el Dios el Señor del cielo te ha ensobervecido hiciste traer delante de ti los vasos de su casa mira Belsasar tu problema es serio que Daniel le está diciendo tu problema es serio recordamos que cuando Nabucodonosor endureció su corazón y su orgullo le llevó a decir no es esta la Babilonia que yo construí con mis manos si allí fue llevado inmediatamente perdió su compostura de hombre se volvió como un animal perdió su orgullo y perdió su altanero su grandeza por altanero Belsasar también había olvidado eso pero un día Nabucodonosor volvió su rostro a Dios y Dios tuvo de él misericordia hemos visto en esta ocasión que aquel hombre fue soberbio rebelde mancillador cometió sacrilegio fue un idólatra y uno que deshonró a Dios no le dio la honra a Dios en sus caminos le dijo Daniel no honraste a Dios quizás Daniel quedó en silencio hasta traer el juicio a Belsasar y decirle tú has perdido todo porque estas palabras que ve mene mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin dice Daniel dice que Tekel pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falso pero también dice Pérez tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas en una noche todo quedó en mano del rey Darío sabemos que la Biblia dice en amor 412 sabed que vuestro pecado os alcanzará apreciados hermanos la soberbia como es en este hombre también nos hace recordar a Satanás cuando dijo subiré a lo alto seré igual al altísimo hoy también como en aquellos días la soberbia es un gran pecado y cuántos hombres hay llenos de soberbia llenos de orgullo y son blasfemos y son personas idólatras y se olvidan de Dios en esta ocasión quisiéramos decirle que Belsasar nunca se imaginó que su vida terminaría bajo un juicio tan contundente allí frente a sus invitados frente a sus amigos sus ojos desorbitados mirando aquellas letras que sólo Daniel podía interpretar cuántos hombres hoy en este mundo están en iguales condiciones se creen ser algo se creen tener todo en sus manos pero no miran a Dios no se arrepienden de sus pecados sabemos que Nabucodonosor en algún momento se humilló mientras que su nieto siguió a la deriva del pecado quisiéramos decirle que miremos siempre a Dios volvamos nuestros rostros a Dios y él tiene siempre misericordia como aquel hombre orgulloso que dijo alma mía cuántos bienes tienes gózate huélgate come bebe y una voz que le dijo necio no sabe que esta noche viene a pedir tu alma cuántos hombres necios hay hoy pero Dios es el Dios que salva el Dios que dio a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna rechacemos la actitud de Belsasar y corramos al Dios de los cielos quien nos perdona nuestros pecados no se pierda no se pierda no se pierda el Dios que le do que le do de los cielos de los cielos que le do que le do la actitud y caud de los cielos y caud